Esa es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre lo que… ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los cuatro que se niegan a la gratuidad? No, básicamente el infantil. También quiero aquí decir, porque acaba de mencionar el doctor, que los padres querían una manifestación del presidente sobre la garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños.